Antes de la sesión de la Cámara de Diputados, el presidente Raúl La Torre se refirió a la manifestación realizada por los estudiantes. Destacó la importancia de que los jóvenes salgan a las calles para defender sus ideales. La Torre resaltó la valentía y determinación de los estudiantes al expresar sus opiniones a través de la protesta, subrayando la relevancia de la participación activa de la juventud en la vida política y social del país. Yo tengo una mezcla de sentimientos, porque en primer lugar siento un poco de nostalgia recordando los tiempos donde yo estaba en ese lugar. Como he conocido, yo fui presidente del Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción y de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional. Marchamos por avance del cero y por otras marchas, entonces la verdad que me dio un poco de nostalgia recordando esos tiempos. También sentí alegría porque es muy bueno que los jóvenes se pronuncien, que luchen, que planteen y que busquen, que peleen por lo que creen, por lo que creen que es mejor para nuestro país. En ese sentido yo coincido con las expresiones del presidente de la República, Santiago Peña, de que creemos que el futuro de nuestra nación está en buenas manos. Y también es importante esto pronunciarlo, que los jóvenes, que la gente se pueda manifestar, que pueda elevar su voz, que pueda salir a las calles y decir lo que busca, lo que siente, lo que sueña, lo que cree que su gobierno, lo que cree que sus representantes tienen que hacer. Es un recordatorio de que vivimos en libertad, es un recordatorio de que estamos en democracia y en ese proceso de construcción de democracia es fundamental que expresemos nuestras voces. Y a partir de eso también nosotros podamos entender cuáles son las necesidades inmediatas y cuál es la voluntad del pueblo o de los diferentes sectores. El presidente de la Cámara de Diputados hizo hincapié en la importancia de escuchar y respetar las voces de los jóvenes, quienes representan el futuro de la nación.